Al final de este ciclo, tengo una comparación clara de las diferencias entre el estudio formal y mis propios métodos de estudio, después de más de 10 años de haber dejado de estudiar formalmente. Veo que una carrera de nivel técnico, y probablemente también las carreras más jóvenes de la universidad, hablando de carreras locales y nacionales, no nos enseñan las bases, solo trucos esporádicos. Tenemos que prepararnos formalmente en los temas centrales de una carrera, y también volvernos expertos en absolutamente todos los temas de plan básico y más, antes de entrar a una carrera, o tendremos que salirnos de esa carrera cuando sintamos que nos hemos quedado atrás, especialmente si ya tenemos proyectos personales, métodos y recursos de estudio, y una carrera previa. Una carrera formal puede acelerarnos el tiempo en el que aprendemos las bases de un tema, pero solo si se cumple lo siguiente. Si no interrumpe nuestra vida ni nos consume. Si somos estudiantes expertos en todos los temas básicos de modo que podamos resolver de forma totalmente correcta y con excelencia cualquier problema de plan básico, de la PAES y hasta de universidades, en este mismo momento. Si podemos usar y agregar el conocimiento de una carrera de forma limpia, sin trabas ni confusión, a nuestros propios proyectos, en vez de ver cómo se bloquean mientras tratamos de estudiar. Que tengamos una disciplina de llevar todo ordenado y simple, por ejemplo llevando páginas en vez de cuadernos, y siempre engrapar cada clase mientras o inmediatamente después de que dicha clase termine. Si somos expertos y podemos implementar todos los libros que tenemos hasta para regenerar los gráficos que contienen como programas de utilidad. Al fin de cuentas es como si la gente de los lugares de estudio, las instituciones y el sistema educativo mismo nos dijera los temas en los que tienen problemas, de lo que nunca logran salir ellos ni logran hacer salir y superar a los estudiantes, y que los mencionan para que alguien bueno les ponga atención como para resolverlos. Mientras no estudie formalmente, los recursos principales para lograr aprender son Mis cuadernos de mis años de estudio Internet vídeos, tutoriales, código fuente, libros digitales Mis libros de todos los temas, que debo resolver paso a paso, comandando el cascarón de mi cuerpo con mi cerebro, al usarlo a este y usar mi razonamiento, memoria y concentración para lograr eso. También he visto que los esteroides como el menaderm pueden ayudarnos a regenerarnos, si por ejemplo los aplicamos en un miembro completo del cuerpo, no solo en una porción. En el nuevo ciclo necesito asegurarme de limpiar todos los problemas, tristeza y conflictos de mi casa, a nivel de influencia y estructuras que nos rodean. También necesito encontrar la forma de poder trabajar al aire libre, por ejemplo comprando una tienda de campaña para dormir ahí. Necesito comer, pensar, dormir y trabajar al aire libre el día entero. Eso me hace sentir muy diferente, hasta mis piernas, que son del show miembros con relativamente menos y más lenta circulación, sienten la diferencia de esa oxigenación. Necesito también reactivar totalmente mi nivel de sistema operativo, implementar toda la base de activación del modo irreal, la línea A20, la detección de la memoria disponible con mapas de memoria o pruebas propias de escritura manual en memoria, para luego volver a escribir los tutoriales como los de Alexey y Frounze en ensamblador, para finalmente entender cosas como la paginación y la multitarea, ya que ese es el grupo de cosas críticas que necesito hacer para tener la base suficiente como para avanzar. Ahorita solo tengo la base matemática más fundamental en una función para imprimir números de punto flotante del FUTU. Todavía necesito una función para convertir una cadena a números del FUTU, y también funciones matemáticas como el algoritmo para calcular la enésima potencia, la enésima raíz, división sintética, ecuaciones cuadráticas resueltas con método de determinantes, etc., escritas en JavaScript y ensamblador para empacarlas en la WinAPI para la vida real y un intento futuro de estudiar otra carrera, que debería volverme trivial y servirme solo en lo puntual que me van a enseñar, pero para lo que debería haber implementado ya todo el material de plan básico y de mis libros avanzados de programación y otros temas, como programas propios. Ahora tengo más recursos, el nivel educativo fresco me fui después de un examen de matemática y canales mentales, un portal mental, intelectual y de detección de sensaciones hacia el contexto de mi lugar de estudio, de donde me acabo de ir para seguirme preparando en las bases de matemática, electrónica, microcontroladores y física que ya no dan ahí, así que tengo que estudiar e implementar cosas importantes todos los días. Tengo que recordar que cada cosa que implemente la disfruto porque mi cerebro también la propaga para que quede una comprensión permanente de esa cosa, así que simplemente tengo que tomarme mi tiempo, disfrutar y aprender, y así seguir avanzando como lo logré. Rendí muchísimo en el 2007 y antes, volviendo hasta el 2004. En el nuevo ciclo también tengo que simplemente lograr sumergirme otra vez en mi ambiente de proyectos principal, que es el de sistemas operativos, y derivar absolutamente todo lo demás que haga de las tareas de éste, concentradas, sin hacerle caso ni ordenar nada más en mi cuarto, para tener ideas claras y volver a hacer que mis pensamientos y acciones de implementación vuelvan a ir nuevamente a una velocidad ilimitada, extremadamente rápida. Solo necesito concentrarme y sumergirme totalmente en este entorno nuevamente para volver a alcanzar mis niveles iniciales de eficiencia, e implementar una cosa tras otra días tras día, hora tras hora, primero parcialmente y hasta usando código de terceros, pero mejorando, entendiendo creando mi propio código de javascript, ensamblador hice poco a poco, como hice con muchas cosas, como código de Bezier, de aceleración de mtrrs, de paginación x86, de gráficos de computadora, entre otros, traduciendo, usando pedazos de código, algunas funciones hasta funciones al azar incluidas solo por diversión para ver en qué las usaba, aunque fuera para números aleatorios, pero implementadas gradualmente totalmente por mi, para manejar la tarjeta DGA estándar con el código de QNX, con los valores de los registros, hasta mejorarlo yo a un nivel en el que todos los valores de esos registros tenían total sentido. También tengo que volver a guardar todo lo de un ciclo en un único directorio principal de ciclo con alta redundancia no intencional, ahora que tengo todo el tiempo para hacer eso. En otras palabras, si no puedo hacer algo práctico con algo, no me debe interesar en lo más mínimo, y debo buscar otro formato hasta que pueda hacer lo que yo específicamente quiero con el máximo entusiasmo.